Elaborar estrategias para superar la pobreza en el país es el objetivo del fondo concursable denominado Chile Compromiso de Todos, uno que impulsa el Ministerio de Desarrollo Social y Familia también en el Maule. Los proyectos que se pueden postular son hasta 30 millones de pesos si los proyectos son regionales y hasta 50 millones si los proyectos benefician a más de una región, estamos hablando de proyectos interregionales o que puedan beneficiar a más de una región. Así que ya tenemos esta primera convocatoria de este primer semestre que partió el día lunes y vamos a tener otra durante el segundo semestre, pero la invitación es que partamos ya a las agrupaciones de nuestra región del Maule a que postulen en este gran fondo. Este equivale a 2.700 millones de pesos a repartir en todo el territorio nacional. El énfasis de las iniciativas debe fortalecer la superación de la pobreza. Diversas agrupaciones, organizaciones y fundaciones podrán participar. Nos parece súper positivo que hay iniciativas de este tipo en donde fomenten la participación de la sociedad civil en iniciativas que van en directo apoyo de la comunidad. Así que agradecemos la invitación y súper contentos. Nosotros en particular tuvimos una experiencia de trabajo el año recién pasado en la localidad de Los Queñes que nos permitió acercar mejores herramientas para la educación, para colegios rurales que muchas veces carecen de tecnologías adecuadas. Las diferentes alternativas de financiamiento y tipos de proyectos a ser apoyados con este incentivo fueron anunciados a nivel regional a fin de asegurar un alto número de postulaciones, incluso de aquellas instituciones que nunca antes han participado de acciones similares. Se puede enfocar en dos áreas, uno para mejorar aspectos operacionales, que algunas familias, algunos sectores, algunos grupos o personas se hayan visto afectados por esta pandemia para mejorar su producción, estamos hablando en casos de emprendedores en esa materia, o también prestaciones y servicios para personas que se hayan visto afectadas por la pandemia. Se trata de la primera convocatoria de este año y estará abierta hasta el próximo 29 de enero. Durante el segundo semestre se abrirá un nuevo fondo concursable de características similares.